Los alumnos del colegio Honorio Delgado y Juana Cervantes seguirán esperando, luego que el gerente regional de educación, Guido Raspigliosi, señalara que las obras de restauración de dichos colegios continuarán luego de culminar el expediente técnico y la adjudicación de las mismas, proceso que hará que los trabajos estén parcialmente finiquitados para enero de 2017. Someter a un proceso de adjudicación, esos procesos de adjudicación duran aproximadamente 50 o 60 días, luego de eso tendrás la contratación de la obra y el inicio de las obras. Por eso con el programa nosotros estimamos que podamos tener entregas parciales de la obra en enero del próximo año, nosotros estamos insistiendo y proniéndonos aceptado en que en los términos de referencia de estos contratos se tengan entregas parciales. La culminación de estos centros educativos que estaban pactados para octubre de 2015, hoy se encuentran ambos en un 50 y 70% respectivamente, obligando así a los más de 2.500 alumnos que componen ambos planteles a seguir realizando sus labores escolares en el Colegio Micaela Bastidas y en aulas prefabricadas del Colegio Arequipa, como es el caso de los alumnos del Honorio Delgado. Tú tienes la obra que consiste en pabellones administrativos, pabellones de aulas, piscina, auditorium. En el caso del Colegio Arequipa, por ejemplo, tenemos que los pabellones de aulas están casi terminados. Entonces nosotros esperamos que el contrato suponga que a los 30 días de iniciar la obra se concentren en la culminación de las aulas y se haga la entrega de las aulas para que podamos ocuparlas y que las obras vayan en paralelo concretándose. Para Guido Rospigliosi, gerente regional de Educación, el retraso de estas y otras obras en el sector de Educación se deben al centralismo institucional y de los recursos del propio Ministerio de Educación. Producto de centralismo del Ministerio de Educación, estas obras se contratan desde el Ministerio de Lima y se supervisan desde el Ministerio de Lima. Entonces lo que nosotros siempre estamos promoviendo es que el Ministerio comience a descentralizarse mucho más. Pero lamentablemente, aparentemente no hay esa decisión ni esa vocación. Actualmente el proyecto de ley para Educación Superior y Técnico-Productiva señala incluso desconcentración del Ministerio, donde van a tener oficinas en cada región que van a manejar Educación Superior no Universitaria y Técnico-Productiva, lo que hace que siga siendo más centralizado todavía el servicio educativo. Finalmente, Rospigliosi indicó la participación de todo el Ministerio de Educación a nivel nacional para la realización de un simulacro programado para este martes 31 de mayo. Participa todo el Ministerio de Educación, es parte de la resolución ministerial 572 que establece estos simulacros de carácter nacional y ahí estaremos participando en los horarios que se establecen en la mañana, en la tarde y en la noche cada institución educativa.